¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza. Nos encontramos afuera del mercado Sonora y les queremos mostrar que hay unas mantas que acaban de colocar donde dice un atento aviso locatarios y clientes del mercado Sonora, se les informa que a partir del 15 de junio se abrirán paulatinamente sus puertas. Esto es de que el mercado no abrirá al 100%, sino empezarán ya a tener actividad a partir de este 15 de junio, o sea dentro de una semana y unos días más y serán con las medidas correspondientes. La gente tendrá que entrar usando tapabocas, tendrán que utilizar gel antibacterial, no podrán entrar mucha gente al mismo tiempo al mercado y todas las medidas sanitarias que se han estado utilizando para minimizar en lo más que se puede a esta pandemia. Así que pues la gente que acostumbra venir aquí al mercado Sonora, pues tiene esta noticia. A partir del día 15 ya se estarán abriendo paulatinamente las puertas. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí con nosotros, que se enteren a través de Notimex TV. Hasta luego.